Vamos al tema de agricultura, la Federación de Campesinos Vanilejos solicita al Ministro de Agricultura, Salvador Jiménez, el cese de las importaciones de cebollas al país, ya que entienden que las mismas perjudican a los productores del sector. Los campesinos entienden que la entrada del producto afecta la comercialización de sus cosechas. Le solicita al Ministerio de Agricultura parar rotundamente lo que se llama las importaciones de cebollas y pensar en eso en estos momentos, porque nosotros no oponemos a esas importaciones, porque cuando hay un faltante está bien, pero nosotros estamos en producción y nosotros tenemos ya desde ahora en producción rotativa 200 mil quintales de cebollas que vienen saliendo hasta el 20 de febrero. Los productores alegan que con la entrada de unos 200 mil quintales de cebollas podría abastecerse el mercado local.